Así es, continuamos con más información y vamos a establecer contacto con nuestra unidad móvil. Sergio Parañado se encuentra en el centro paseño en donde se hacen controles para evitar justamente más contagios de COVID-19. Sergio, buenos días, adelante, te escuchamos. ¿Cómo estás, Nimeira? Se está empezando a realizar el autocontrol por parte del transporte público. Se está fumigando y además controlando las medidas de bioseguridad a los minibuses. Estoy con dos. Lastimosamente tenemos ahí algunos problemas de conexión. Se están haciendo controles en los minibuses, en el centro paseño y a todos. Tenemos ahí otra vez la señal de Sergio Parañado. Sergio, adelante, te escuchamos. También que suban con barbijo. Está prohibido subir el pasajero sin barbijo. Bueno, son horarios picos este operativo que van a realizar ustedes y en 12 puntos, además. Sí, tenemos 12 puntos desde la Garita de Lima, Cementerio, Zona Sur, Cruce de Villas. En el centro tenemos, se hace hora pico, en la mañana de 7 a 8 y media y en la tarde de 4 a 5 y media. ¿Se ha encontrado algo extraño en este operativo? No, gracias a Dios no. Hemos mandado nosotros instructivos a nuestros asesorados del sindicalizado que deben tener su separador, que deben tener todo lo que es bioseguridad. Debemos cuidarnos con esta enfermedad invisible que es. Muchísimas gracias, don Freddy. Ese es el panorama, Animeira. Mirá, ahí están los minibuses y el trabajo que se va realizando aquí en el Prado a los minis que hacen su paso por este lugar. Así es, Sergio. Muchísimas gracias por esta información. Recordemos que depende únicamente de nosotros que bajen los contagios por COVID-19. Recuerde siempre lavarse las manos, tratar de salir lo menos que pueda de casa, utilizar mascarilla y barbijo en lo posible. Tenemos que continuar con mucho más, pero antes nos vamos a una pausa. ¡Gracias!